La policía, cuerpo guardia de infantería, impide el acceso de los obreros que en manifestación llegaron hasta aquí y que intentan de ingresar a la obra social y se lo impide la policía. Obsérvese, forcejeos, empujones. Atención, que se preparan, se prepara la policía. Cuidado. Las balas de goma. ¡Vamos, hijo de puta! ¡Firmá estos campeones, eh! ¡Firmá! ¡Firmá, eh! ¡Venga, pa'cá, venga! ¡Bravo! 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 ¡Mirá cómo tiran abajo! ¡Mirá dónde lo empegó en la cara! ¡Mirá! 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 Hay un herido, hay un herido de bala de goma. Tras el repliegue, es un herido, después... ¡Mirá! Es una situación pública yo. Esto es lo último, el peor intendente de la historia. Y vamos público esto, lo voy a aceptar a duelo la otra semana que se vayan buscando los padrinos. Yo no tengo nada que perder a mis hijos, son grandes. Lo voy a aceptar a duelo, que vaya buscando los padrinos, porque lo voy a hacer mierda, porque le faltan huevos. ¡Le faltan huevos al intendente! ¡Pero no hay que pedirle que haces con el compañero! ¡La que es compañera que lo han pariado! Tensa calma entonces, después de los sucesos que ustedes han visto, cuando la policía impidió el ingreso del piquete de obreros aquí a la obra social. Hubo gases lacrimógenos, hubo balas de goma. La calle Córdoba está cortada en los dos sectores que confluyen o que permiten confluir hasta este sector donde está la obra social, aquí en la calle Córdoba, a la altura del 200. La situación es crítica. La policía nos ha agredido. Tenemos cuatro o cinco compañeros heridos. Una señora que venía, que estaba ya aquí frente a la obra social, ha agredado a la policía, la ha pegado, ahí está una compañera que anda buscando un remedio, un caso urgente. Ha agredado a la policía, no ha dejado de entrar, la ha pegado, ahí están los signos de la violencia de la policía. ¿Quién ordenó todo esto? Calculamos que el intendente, el poder ejecutivo, el señor intendente, el que ha mentido por los periódicos, que nos apagó hasta la categoría 17, él es el que ordena esta represión. Porque no pueden actuar de esa manera. Nosotros venimos pacíficamente y no. Nosotros veníamos a hablar con la señora de Trubé, la señora gerenta, para conversar, para ver las situaciones que se encuentran, para ver cómo se encuentran nuestras obras sociales y nos reciben así la policía. Nosotros, el obrero municipal, el compañero municipal, hoy pide la renuncia del señor intendente de la capital. Pide la renuncia del señor intendente. Eso no es una buena administración. Yo voy a pedir que la prensa, yo voy a pedir que la prensa enfoque, si todos los compañeros estamos de acuerdo, que renuncie el intendente. Gracias. 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 Gracias.